Muchas gracias a las y los espectadores que están en esta última charla magistral he querido a nombre del equipo lo conversé ahora recién del equipo que estamos organizando esta gran jornada que ha sido muy exitosa en estos dos días de la UDP hablar en nombre de los observatorios núcleos y laboratorios que conforman la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Ivo Portales y el Instituto de Ciencias Sociales de la misma casa de estudio y en eso queremos agradecer también a las personas que han participado en las mesas y en las charlas principalmente a las charlas magistrales de Peter Ciabelli y bueno de Marcela Ríos que ahora nos acompaña con esta charla de cierre una muy buena forma de cerrar esta jornada pero también agradecer por el trabajo que hemos hecho a lo largo de meses un trabajo medio silencioso porque este evento apareció como en las últimas semanas pero ha sido un trabajo muy arduo y silencioso y con muy buena coordinación en los observatorios, núcleos y laboratorios que conforman esto al Observatorio de Desigualdades al Laboratorio de Transformaciones Sociales voy a, en honor a que no se me pase ninguno al final voy a nombrar a todos los observatorios laboratorios y núcleos que nos confunden bueno sí, al Observatorio de Desigualdades al Laboratorio Constitucional al Observatorio de Historia Reciente en Chile y Latinoamérica al Laboratorio de Transformaciones Sociales el Observatorio Político Electoral Núcleo de Lenguaje Política el Observatorio de Gobierno UDP-COES y también a los centros FONDAP que nos han apoyado también en esto y que están anclados también a algunos observatorios como es COES el Centro de Conflicto y Cohesión Social y el CIR así que y además es un trabajo que no solamente revela dos objetivos uno que es que es mostrar el trabajo que nosotros estamos haciendo lo distinto a observatorio en base a este momento único que estamos viviendo en Chile un momento único, especial e histórico pero a su vez también la instancia que queremos definir como rumbo que es trabajar interdisciplinariamente conversar entre los observatorios y conversar entre las escuelas cosa que ha sido una de las cosas más principales en eso así que y también agradecer al Instituto de Ciencias Sociales de Historia perdón, al Instituto de Ciencias Sociales al Ixo UDP principalmente a su directora Carolina Segovia que ha sido un apoyo muy importante para organizar esto quien fue quien guió este evento y también a Ida Ida Figueroa que ayudó también en mucho del aspecto y le agradecemos muchísimo también a ella sin más preámbulos dejo a Macarena entonces para que Moderi comente sobre toda esta charla y también a Marcela Ríos a que nos dé la charla magistral de cierre de esta jornada Bueno entonces Marce tú puedes comenzar no te escuchamos Ya me presento sola no me imagino que todos que todos me conocen bueno quiero agradecer la invitación a gestiones de Vicente y bueno felicitarlo estuve siguiendo en parte en redes sociales los comentarios y el trabajo y el programa felicitar el esfuerzo de intentar hacer esta discusión interdisciplinaria que siempre es un desafío permanente en las ciencias sociales en las universidades y que creo que bueno desde el estallido en adelante creo que la sociedad nos ha interpelado con mucha más fuerza al mundo académico al mundo de la producción de conocimiento respecto de nuestra capacidad no solo de predecir sino que entender siempre planteamos que desde las ciencias sociales incluyendo la economía tenemos muchas dificultades para predecir lo que viene y deberíamos tratar de entender mejor lo que hay o lo que ocurrió y lo que está pasando y en eso creo que seguimos teniendo muchos desafíos digamos para entender los problemas en grande para entender problemas que no son unicausales sino que tienen son multidimensionales heterogéneos que no son que no son solo problemas locales acabo de salir de otro de otro seminario que está que lo organizaban desde Londres y bueno una de las preguntas que planteaban si el estallido de Colombia de Chile de Hong Kong de Ecuador de Bolivia pasó en menos de 12 meses pasaron estos grandes procesos de protesta en países tan distintos y ¿qué capacidad tenemos desde las ciencias sociales de explicar el que se repita digamos esta cosa el efecto de contagio como se decía antes y yo creo que así como esa pregunta seguimos teniendo muchas preguntas abiertas no respuestas a los temas de las preguntas sobre las violencias que hoy día nos cruzan y que están presentes en el debate y también ¿cuáles son como los puntos de inflexión? en inglés este concepto del tipping point o sea ¿en qué momento un proceso llega a la última gotita que produce que desencadena un proceso como el del estallido? creo que últimas preguntas abiertas que requieren estas respuestas y reflexiones interdisciplinarias yo voy a compartir pantalla hice una presentación hice una presentación para tratar más que nada para tratar de ordenar mis posturas y lo que les quería conversar nosotros como ustedes saben y yo en particular hemos estado desde el PNUD trabajando para entender la demanda por un proceso constituyente y también para aportar al debate del proceso constituyente hace casi una década o más hemos ido no solo monitoreando las percepciones de la ciudadanía sobre este proceso sino que también tratando de entender los debates públicos al respecto y también aportar desde la mirada comparada desde la experiencia de otros países que han atravesado procesos constituyentes tratar de rescatar los aprendizajes las buenas prácticas las cosas que funcionan lo que no funciona y por lo tanto hemos estado en permanente diálogo con un proceso nos sentimos yo creo que en este sentido mi mirada no es de una observadora objetiva externa necesariamente sino que me siento como partícipe también y en eso quizás recuperando estas discusiones más antiguas de quienes somos más viejos de las posiciones de sujeto me siento como un sujeto totalmente involucrado con este proceso y por lo tanto el análisis siempre la distancia requerida quizás todavía se necesita más tiempo para que podamos tener suficientes distancias sobre todo respecto a lo que está pasando ahora entonces digo eso como preámbulo también para entender y lo que quiero hablar es bueno volver un poco a recapitular el cómo llegamos hasta aquí porque creo que es importante para entender en lo que estamos y hacia dónde vamos qué está pasando hoy día y eso seguramente es quizás la visión más tentativa y también un poco los desafíos hacia el futuro creo que están muy informados por nuestra comprensión respecto de lo que han sido otros procesos constituyentes en el mundo y cómo han salido las salidas de estos procesos respecto de cómo llegamos hasta aquí y esto es un debate hay ya una industria de publicaciones libros el otro día veía listado digamos de libros y de análisis de papers sobre el estallido yo creo que simplemente decir y volviendo a recuperar alguna de las consignas primero por parte de las élites y yo creo que todavía no se ha dicho la última palabra o creo que en eso las ciencias sociales un poco perdimos la discusión pública en esto de que no lo vimos venir porque se instaló esto de que el país no lo había venido venir no lo había visto venir en el contexto en que creo que por lo menos una parte importante de las ciencias sociales más serias que se producen en el país sí venía dando luces hace mucho tiempo de que había unos clivajes profundos y quiebres en la sociedad un descontento acumulado que era persistentemente descartado o vinilizado por parte de las élites y bueno desde distintos enfoques desde los enfoques más más culturales o más simbólicos respecto de las percepciones de los sujetos hasta los temas más respecto de los actores todas las dinámicas que podían explicarse respecto de las tensiones que vivían las nuevas generaciones hasta las miradas más respecto desde la ciencia política las crisis de representación la incapacidad del sistema político de poder mediar la imposibilidad digamos de los partidos políticos la pérdida de de vinculación de los partidos políticos con la sociedad y su incapacidad para poder intermediar intereses entre el Estado y la sociedad entonces por lo menos nosotros desde el PNUD intentamos hacer trabajamos más bien sistemáticamente interdisciplinariamente y una de las cosas que intentamos hacer fue justamente mirar respecto de nuestras propias reflexiones el estallido y y y tratar de poner en común cuáles eran esas reflexiones y y cómo nosotros veíamos dónde estaban las claves interpretativas para entender lo que lo que fue la revuelta de octubre del 2009 y en eso bueno primero lo de las las desigualdades ustedes conocen el trabajo de desiguales donde tratamos de plantear no sólo digamos la persistencia y existencia de altos niveles de desigualdad histórica que no no se había logrado revertir si bien eso no significa que Chile era el país más desigual de América Latina ni el más desigual del mundo ni tampoco que venían aumentando las desigualdades pero sí que las desigualdades habían se habían logrado mantener en un nivel digamos las desigualdades materiales con mucha persistencia concentración de la riqueza etcétera y mostraba como además algo que quizás sí estaba menos instalada en la discusión pública que esas las desigualdades simbólicas eran tanto o más importantes para entender las percepciones de los ciudadanos y ciudadanas respecto de cómo funcionaba la sociedad y también cómo funcionaba la democracia los problemas de trato el hastío con el abuso las percepciones de corrupción estaban todas instaladas de manera muy importante muchísimo antes digamos de octubre del 2019 y veíamos que entonces había venido produciendo esta transformación del malestar que estaba cada vez más tenía cada vez más un sentido de urgencia estaba cada vez más orientada hacia las élites con una profunda sensación de indignación como decía antes por el abuso pero estas condiciones materiales incluyendo las condiciones materiales simbólicas estructurales en sí solas no explican el estallido ni la protesta estas discusiones eternas respecto de tratar de entender si es que había no aumentado el Gini para poder decir por qué había protesta o si es que el pasaje del metro en realidad había aumentado tanto como o si las pensiones o sea el tratar de reducir la comprensión sobre el malestar y la protesta a una dimensión estrictamente de ingresos y material ha demostrado que es absolutamente incapaz de dar respuestas certeras a los procesos muchísimo más complejos que se viven en nuestra y otras sociedades pero dentro de esas dentro de esas condiciones materiales nosotros hemos observado analizado a lo mismo que muchos otros de los trabajos que se han realizado en las últimas décadas demostrar esta discrepancia distancia de las instituciones formales con la ciudadanía una crisis de representación que algunos no querían definir como crisis de representación de hecho había mucho cuestionamiento respecto de hablar de crisis muchos plantean que era una exageración absoluta que no había malestar que no había crisis y eso y defender digamos posiciones donde nosotros planteamos recuerdo cuando publicamos el informe de auditoría de la democracia en el 2015 recibimos fuertes críticas por el tono negativo digamos de los desafíos que planteamos en decir oye acá hay luces amarillas que hay que tomar en cuenta respecto de cómo sigue funcionando la democracia representativa y a la par de esa incapacidad del sistema político de procesar intereses de representar intereses de mediar entre sociedad y Estado se fueron generando nuevas formas de involucramiento público en el informe que nosotros publicamos en marzo del 2020 hacemos un análisis de los grupos miramos la trayectoria en 10 años respecto de cómo venían las personas manifestando participación y bueno y ahí veíamos que venían y solo dos datos no voy a no voy a llenarlos de gráfico pero solo dos uno nuestro y otro del COES que son tipos de información distinta pero que muestran un escenario parecido en el caso del gráfico con las líneas son la serie de encuestas de auditoría democracia entre el 2008 y el 2018 la pregunta en este caso es respecto de en qué tipo de acciones participa y lo que vemos en la rayita roja es la última y como ustedes pueden ver el aumento de la participación en todos los tipos de acciones en que nosotros preguntábamos era significativa desde participar en una marcha hasta firmar una petición o recaudar fondos políticos entonces venía nosotros tenemos distintas preguntas solo traje una y los datos del COES entiendo que hoy día también mostraron lo más actualizado esto es lo que saqué la última vez que vi el último informe publicado en la página respecto del aumento de la conflictividad utilizando el método de reportes de prensa también mostraba un nivel de aumento de episodios contenciosos en la última década y en particular del 2017 de manera sistemática nosotros veíamos además que estos tipos de participación involucramiento en lo público en el informe de auditoría planteamos que se fueron transformando como los tipos los tipos de ciudadanía y de involucramiento y una ciudadanía molesta e informada pero no activa empezó a dar paso a una ciudadanía más igual de de molesta y un sector importante informada pero cada vez más activa pero se mantenía y se mantuvo durante todo el periodo que nosotros tuvimos este sector de la sociedad alejado del involucramiento público donde tenemos más de un tercio de las personas que no votan no participan en acciones colectivas no marchan no se sientan representadas por los partidos políticos no se identifican en el espectro ideológico izquierda y derecha que son como el arquetipo opuesto a lo que tenemos a lo que pensamos que es un ciudadano o ciudadana involucrada entonces el estallido no se puede entender sin estas dinámicas políticas sin este aumento de conflictividad aumento de participación tenemos otros datos que muestran que no solo había aumentado los niveles de participación sino que también los libenes de legitimación de las formas de protesta más disruptivas las huelgas de hambre las tomas los cortes de calle las tomas de terreno todo ese tipo de acciones que pueden ser entendidas como de mayor más contenciosa más disruptiva venían ganando en aprobación y bueno como esto el tema de desigualdad ya lo mencionaba entonces el estallido se instala digamos y tiene un derrotero que yo creo que es algo que obviamente no podemos hacer el análisis de los contrafactuales nunca vamos a saber qué hubiera pasado si en marzo del 2020 no hubiera llegado la pandemia del COVID y no hubiera cambiado radicalmente la vida de todos y todas la introducción de los de medidas de restricción de la movilidad la crisis que produce en la economía la pérdida de empleo el cierre de los colegios de los jardines la gran cantidad de muertos de muchas familias perdiendo seres queridos familias encerradas el tema del hacinamiento con familias encerradas problemas de conectividad niños y niñas en particular en los hogares más pobres sin capacidad de acceder a la educación por meses y meses y años mujeres que se ven excluidas del mercado de trabajo y que igual que los hombres más o menos la misma cantidad pero que después no logran reinsaltarse una sociedad que se ve es como que hubiera caído un meteorito un tsunami una explosión digamos que hace que todas las diversas dimensiones de la vida de las personas se hayan visto afectadas y eso pone el estallido los procesos de autoconvocados de participación las asambleas la protesta el rechazo a la protesta las preocupaciones por la violencia quedan suspendidas y además como veremos más adelante la pandemia implica un cambio al calendario electoral que ha tenido profundas repercusiones en el que creo yo que va a tener profundas repercusiones también en el impacto del proceso constituyente entonces pero llegamos finalmente a octubre del 2020 realizamos este plebiscito donde ahí veíamos una foto de ese día una celebración a pesar del tiempo y del retraso tuvo la mayor cantidad de participación de la en ninguna elección en la historia pero fue una participación muchísimo menos de la que muchos esperaban 51% pero con la movilización de importantes sectores que no habían estado participando y eso es un dato muy relevante el aumento de participación no solo tuvo que compensar la baja participación de los adultos mayores sino que la de otros sectores que dejaron de votar entonces el aumento de participación se debe fundamentalmente a un ingreso de nuevos votantes de votantes jóvenes en particular de algunas regiones del país del centro norte de Valparaíso Santiago y las regiones del norte donde se produce una alta participación y una enorme también esperanza y todos los estudios muestran que al inicio del proceso constituyente hay un hay un proceso de esperanza y de expectativas muy importante se elige la la convención y bueno como todos sabemos y esto ustedes lo están estudiando lo han visto simplemente quiero decir que como como lo hemos seguramente comentado en distintos espacios la convención logra algo que no se había logrado en tres décadas antes de los de los órganos representativos que es ser un mucho mejor espejo de la sociedad de lo que era el congreso u otros órganos electos no solo en términos políticos porque hay una hay se cambian las reglas electorales se permite a los independientes competir hay un hay un rebaraje digamos eso que veíamos que estaba congelado con el sistema binominal y que después con el cambio del sistema electoral proporcional en algún sentido permite una cierta renovación pero una cierta renovación parcial a medias a medias de transformarse en un nuevo sistema político con la elección de la convención se da un paso más y se logra un recambio y una reconfiguración de los actores políticos radical respecto de lo que había sido la correlación de fuerzas en el congreso desde 1990 pero también como saben se logra un cambio radical en términos de género primera convención en el mundo primer órgano constitucional en el mundo que tiene una paridad concreta absoluta de hombres y mujeres y eso ha tenido un impacto muy importante y también es una diferencia radical con un congreso que sigue teniendo menos del 30% 23-24% de mujeres en los escaños hoy día incluso con la cuota que se aplicó en el 2017 pero también es una convención distinta en muchos otros ámbitos es la primera vez que un órgano representativo tiene presencia de 10 de los pueblos de los pueblos indígenas primera vez que utilizamos escaños reservados 17 representantes de los pueblos indígenas es la primera vez en el mundo que se aplica paridad para la elección de representantes indígenas habían habido otro órgano con representación indígena pero no con paridad y representación indígena al mismo tiempo como dije antes era la primera vez que se aplicaban las pistas independientes y además el tipo de persona que finalmente gana la elección y llega a la convención de la enorme de los de los más de mil casi mil cien candidatos y candidatas tenemos que también se da un giro respecto de la procedencia sociodemográfica de los integrantes por primera vez mucho tiempo la mayoría de los convencionales y las convencionales estudiaron en escuelas públicas y colegios subvencionados y los colegios particulares no son la mayoría el 66% de los integrantes o más son personas independientes y militancias partidos y tenemos además la proporción más alta de integrantes de la comunidad LGTBIB declarada de lo que nunca hayamos tenido en un órgano representativo por lo menos cinco de los convencionales son parte de la comunidad LGTBIB entre muchas otras particulares que tiene esta confusión entonces es una convención y nosotros hemos estado haciendo focus desde antes desde inmediatamente después del estallido una de las preocupaciones más tempranas que habían antes de la elección de convencionales por parte de los ciudadanos y ciudadanas era que este proceso fuera a ser cooptado nuevamente por las élites que fuera ser una elección donde al final del día quedaran los mismos de siempre que fueran los mismos partidos los mismos líderes las mismas personas que habían visto durante 30 años que llegaran a ocupar ese lugar entonces el tema de la renovación de personas no es un tema no es un tema irrelevante era un tema central en la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas había una demanda y una necesidad muy grande para que esas personas se parecieran a mí fueran como yo supieran lo que es vivir donde yo vivo supieran cuáles son los problemas de mi comodidad hubieran tenido la experiencia de vida las experiencias vitales como está de modo hoy día que yo y en eso la convención en su elección fue tremendamente exitosa en mostrar que era posible y distintos también estudios muestran que por ejemplo el hecho que se haya elegido a una mujer mapuche como presidenta también tuvo un impacto simbólico muy importante en esta idea de que si alguien así puede llegar a ese cargo significa que este lugar no es igual a los otros acá hay un lugar distinto y eso era un poco la expectativa que se tenía al principio y también quizás si me puedo referir no me voy a expandir en este tema nosotros hemos estado trabajando intensamente en los últimos meses respecto de el contenido de lo que está haciendo la constitución simplemente un par de comentarios respecto de esto y esto quizás más un análisis desde adentro y para las élites que algo que los ciudadanos y ciudadanas tengan incorporado pero la convención producto también por esta reconfiguración de actores producto de esta reconfiguración de quienes son las y los convencionales la discusión de los primeros tres meses ha estado marcada por una intención de hacer las cosas distintas de que las cosas no sigan igual desde temas procedimentales desde cómo se ordena la convención de cómo se habla cómo se dan las palabras cómo se distribuye el tiempo cosa que fue muy cuestionado había sectores importantes que pensaban que acá se iba a hacer todo igual como se hace en el congreso y la convención logró a pesar de las resistencias innovar y transformar las formas institucionales de la política en la práctica y eso creo que es algo que vamos que va a tener consecuencias muy importantes hacia adelante y que quizás hoy día todavía no las está teniendo pero tienen consecuencias también en los reglamentos por ejemplo han innovado y avanzado en esto en esto de predicar con la práctica primero por ejemplo en los temas de ética subir el estándar acoger recomendaciones exponerse a un estándar digamos de control ético que es radicalmente distinto a los estándares del reglamento aprobado de la convención que los reglamentos internos de la cámara y el senado pero radicalmente distinto entonces acá se cambia el piso se cambia la lógica y se pone el acento en una trazabilidad transparencia y un control de los conflictos de intereses como algo sustantivo y esencial no como algo anexo no como un trámite no como cumplo con lo mínimo para marcar el cheque acá hay un avance significativo también y en esto yo creo que es algo que necesitamos reflexionar muchísimo más teóricamente políticamente e institucionalmente respecto de las innovaciones y las tensiones que la convención está haciendo y generando respecto de lo que entendemos por representación de liberación y participación toda la discusión de plebiscitos de rimentes toda la discusión respecto de cómo se resuelven las controversias sobre los procesos de participación y consulta indígena sobre los mecanismos de participación de los pueblos si la participación va a ser incidente si va a ser vinculante en qué momentos ocurren estos procesos de participación cómo se concilia la elección de representantes con espacios amplios de deliberación y participación y ahí yo creo que están en choque paradigmas radicalmente distintos la infronta de la constitución del 80 parte importante del establishment político y sectores intelectuales de la sociedad chilena tienden a tener una visión de la democracia primero como como que toda democracia es exclusivamente representativa y que la democracia representativa significa sólo elegir personas cada cuatro años y nada más lo que es una una visión absolutamente estrecha de por supuesto el concepto de democracia pero también del concepto de democracia representativa y acá entonces está en disputa cómo puede funcionar la representación una representación que como veíamos además es lo más cercano a la sociedad que hemos tenido entonces muchos dicen bueno si ya si ya triunfó la diversidad si ya están todos los sectores representados ¿por qué tenemos que ir a escuchar a nadie más? digamos o sea incluso sectores progresistas o personas que han venido empujando por largo tiempo el proceso constituyente se preguntaban bueno pero ya ¿para qué más? ¿por qué es necesario ir más allá de la representación siendo que es ineficiente que no nos va a alcanzar el tiempo no vamos a poder terminar los temas son técnicos la gente no entiende esto no va a ayudar al contenido etcétera etcétera genera incertidumbre y todas esas discusiones que hemos escuchado y a pesar de todo eso la convención ha insistido digo las mayorías de la convención digamos estoy usando un eufemismo esto con mucho debate interno con votaciones con propuestas distintas con tensiones con peleas pero al final del día una mayoría dentro de la convención ha insistido en funcionar transformando la noción de lo que es un proceso de representación formal institucional y complementando ese proceso con importantes niveles de deliberación y de participación la convención además ha agregado esta idea del plebiscito de dirimente que tiene múltiples detractores por muchas razones pero más allá de la discusión sobre el proceso es un intento de tratar de introducir a toda costa una noción de democracia directa para complementar este proceso y esto es muy relevante porque no solo porque obviamente que esto nos dice lo que viene hacia adelante sino que esta forma de pensar la representación también puede tener un impacto muy relevante en la forma en que la convención se relaciona con los ciudadanos de la ciudad y otro y si me permiten digamos una leve profundación en este tema la convención es expresión y es un resultado del tsunami feminista es resultado y la paridad en particular es resultado de la capacidad del feminismo y de las mujeres organizadas dentro y fuera del sistema político de articularse y por primera vez en la historia del país conciliar la demanda por sustantiva por más igualdad con la demanda por acceso al poder es la primera vez que las mujeres hemos sido y me incluyo exitosas en no solo luchar por contenido no solo por derechos de sufragio no solo por la agenda de de género en las políticas públicas sino queremos la agenda de género en las políticas públicas pero queremos estar tomando las decisiones esta es la primera vez en la historia del país que las mujeres gracias a la movilización feminista logran romper ese techo de cristal y la convención está siendo profundamente disruptiva y creo yo revolucionaria si me permiten esas palabras en esta dimensión la paridad ha consagrado una representación descriptiva inédita en el mundo va a ser y todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir acá para poder saber si el tener paridad absoluta va a ser una diferencia en el contenido del texto en el proceso y nosotros en particular desde Naciones Unidas tenemos digamos una mirada del mundo permanente sobre este tema pero la paridad no ha sido solo números ha implicado también desde el principio asumir que también implica representación sustentiva en términos de contenido y eso ha significado que se ha aprobado prácticamente sin objeción otra transformación radical en un órgano electo en nuestro país la transversalización la transversalización del enfoque feminista en todas las comisiones va a haber una comisión transversal con designados de cada una de las siete comisiones permanentes que tienen el mandato de asegurarse que los enfoques feministas de derechos humanos de descentralización de plurinacionalidad están contenidos en el texto pero además hemos visto que y esto es particularmente interesante un debate importante respecto de la interpretación de la paridad y que se gana una interpretación que dice que la paridad la paridad 55 ya era una revolución a nivel mundial pero acá se ha pasado ese 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 límite y se ha instalado en el reglamento la interpretación que plantea que la paridad 50-50 es el piso pero no el techo y eso significa y se interpreta que las mujeres pueden ser el 50% pero también pero no están inhibidas de tener más del 50% de los cargos por lo tanto pueden haber dos coordinadores mujeres de dos coordinadoras de una comisión mujeres puede haber más del 50% de una comisión mujeres puede haber más del 50% en la mesa de mujeres pero no puede haber más del 50% de nada de hombres porque se ha interpretado el concepto de paridad no solo en términos numéricos sino también en términos redistributivos del poder producto de las discriminaciones y desigualdades históricas entonces esa es una gran innovación y lo último que es algo que está más en proceso menos consagrado más en disputa y creo que va a ser algo fundamental también hacia adelante para el texto constitucional tiene que ver con esta incipiente superación del concepto de género un concepto que ya venía siendo profundamente cuestionado desde el feminismo desde el mundo académico pero sobre todo desde el mundo más movimentista como una despolitización de las demandas del feminismo como una tecnocratización de las demandas de los movimientos sociales y un ocultamiento de los cuerpos de las vivencias de las mujeres hay por una parte esa discusión y por otra parte la discusión siempre incómoda y no totalmente abordada de qué significa la paridad la igualdad de género cuando avanzamos fuera de una concepción binaria de las diferencias sexuales cuando logramos superar esta idea que solo habemos hombres y mujeres femenino y masculino y donde en ese mundo en el mundo binario la paridad y la igualdad tienen una lógica pero en un mundo no binario está por verse qué es lo que significa ya se inició una discusión no sé si todos lo siguieron pero en una de las comisiones permanentes hay una sobre representación de hombres que la mesa de la convención no quiso corregir porque uno de los hombres de la comisión o de la mesa no era heterosexual y por lo tanto decían que el criterio de la forma que se estaba interpretando la paridad no debía aplicarse de la misma manera cuando se incorporaba en el análisis de la paridad y de la igualdad y los equilibrios otras dimensiones más allá de una concepción binaria es una discusión que está abierta y que seguramente va a continuar y vamos a ver algo de eso plasmado en la constitución eso estamos desde dentro y un poco desde fuera desde dentro de la convención quiénes son los convencionales en qué manera representan pero también en qué ha estado la discusión y para ir cerrando quiero un poco hablar de cuáles son los desafíos de la convención y el proceso respecto de la sociedad y cómo y cómo ha ido evolucionando los sentimientos las emociones las percepciones de los ciudadanos y ciudadanas respecto del proceso constituyente y la convención y utilizando sobre todo pero hay arte evidencia en este sentido bien coincidente el trabajo que está haciendo la plataforma telar las encuestas de opinión distintos tipos de análisis están mostrando algo similar al trabajo cualitativo nuestro que este proceso que empezó siendo percibido por la ciudadanía como una enorme ventana de oportunidad con mucho optimismo con mucha esperanza ha ido ha ido enfrentando ciertos problemas y los desafíos que tiene la convención están fundamentalmente anclados en el proceso de legitimidad de participación nosotros hemos planteado siempre que el texto es un pretexto que el proceso es tan importante que el texto es tan importante como el proceso y que el proceso en algún sentido es irrepetible y por lo tanto generar y en eso sí a partir de los aprendizajes de otros procesos constituyentes generar legitimidad está íntimamente asociado a la capacidad de vincularse con la sociedad de generar participación de tener una conexión permanente entre el órgano constituyente y la sociedad y ese es un nudo gordiano que viene hacia adelante y que va a cruzar todos estos meses que viene y cómo se hace eso conciliando la representación y la participación es algo que está absolutamente no resuelto la convención ha planteado múltiples formas de participación cómo van a sistematizar cómo van a procesar en qué momento van a poder incorporar esas discusiones a los debates de las comisiones es algo que está es una pregunta abierta y la mejor o peor forma de hacerlo van a tener consecuencias muy importantes respecto de cómo se sienten los ciudadanos y ciudadanas interpretadas después están los temas de fondo y en esto se dice permanentemente pero esto es algo efectivamente que es esencial en el sentido de que la convención tiene el desafío de generar cambios para la vida de las personas en los temas esenciales que han estado detrás de los malestares de las demandas de las protestas en temas de protección social derechos sociales y económicos los abusos el medio ambiente el derecho al agua son quizás los más importantes que aparecen persistentemente por supuesto la igualdad de gente pero la capacidad de generar cambios en esas dimensiones que las personas perciban realmente en sus vidas es un enorme desafío del proceso y no solo de la convención del sistema político en su conjunto pero como decía antes estos desafíos están cruzados por lo que fue la pandemia la pandemia genera una interrupción inesperada de un proceso y es improbable que sepamos los costos que ha tenido el cambio de la ruta institucional producto de esto y el cómo la transformación de las prioridades y la transformación de la vida social y económica de este último año están ayudando a generar una fuerte desconexión de las personas con el proceso y esto está por supuesto totalmente cruzado por las distintas posiciones que tenemos en la sociedad que nuevamente marcan las profundas desigualdades sectores de altos ingresos con mayores niveles educativos más politizados tienen la capacidad y si mantienen altos niveles de interés en la convención o por lo menos mantienen interés en la convención en los sectores populares personas más pobres menos conectadas con el mundo de las redes sociales menos conectadas con la política están teniendo crecientes dificultades y ven este proceso como lejano extraño les cuesta comprender no entienden lo que se está hablando no les interesa y reciben y están siendo y por lo tanto tienen una dificultad importante de conexión tenemos además como decía antes el ciclo electoral está siendo profundamente disruptivo de la capacidad del proceso constituyente de responder las demandas del estallido porque saca la discusión pública de los debates de fondo y estamos enfrascados día tras día en la guerrilla de la coyuntura quiénes están en el comando qué dijo uno qué dijo el otro a qué se dedica las discusiones además están fuertemente personalizadas y muy poco centradas en los proyectos de país detrás de las candidaturas y eso ya empezó a pasar incluso simultáneamente con la elección de los convencionales entonces los partidos políticos en general abandonaron el proceso constituyente hace muchos meses y sus preocupaciones están en los procesos electorales y eso es un problema es un problema además en la medida que tienen poca presencia los partidos tradicionales en el interior de la convención solo se acrecienta los incentivos para desentenderse del proceso para no ayudar para no conectarse y eso es un problema para la convención pero también para la capacidad del proceso en su conjunto para poder responder a esas demandas a esas demandas y finalmente con esto termino creo que me pasé un poquito creo que la gran interrogante esta era una una ventana una ventana de oportunidad pero la gran interrogante que vamos a tener que mirar hacia adelante tiene que ver con si un proceso que se presenta por las élites como una vía institucional de salida a una crisis social y política y que luego se transforma quizás en una crisis económica también una crisis de gobernanza una crisis con altos niveles de violencia sin 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 plataforma común sin liderazgos comunes si esta vía institucional de salida que se ofrece que en un primer momento logra desactivar un poco la protesta puede efectivamente ser exitosa en recomponer la relación entre sociedad y ciudadanía en un contexto donde los resortes institucionales están debilitados en la medida que tú necesitas a la política para salvar a la política y ahí creo que la duda es si este proceso no ocurre demasiado tardíamente o cuando el deterioro de la política es tan profunda que impulsar este proceso puede terminar siendo no posible yo creo que esa es una pregunta abierta yo termino quisiera terminar con un tono positivo en el sentido de que creo que este proceso constituyente sigue siendo la mejor posibilidad que tenemos la mejor oportunidad que tenemos para un giro en términos del modelo de desarrollo y un giro en términos de la ruta de funcionamiento del sistema político de la democracia tiene riesgo que genera incertidumbres no es solo virtuoso tiene sombras y luces permanentes y yo creo que uno de los riesgos además es que los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes en la medida que el proceso constituyente y la convención se parece cada vez más a la política porque se hace política y hay que tomar decisiones hay que votar hay que estar en la sala se pelean hacen un tiktok hablando mal del convencional de al lado están en los matinales o bueno están menos en los matinales que los parlamentarios pero están en la medida que esto se parece cada vez a la política más formal hay cada vez menos confianza en este proceso entonces yo creo que acá el gran interrogante si la convención va a tener la capacidad y el apoyo del próximo congreso del próximo gobierno para lograr implementar esta vía institucional exitosamente y creo que por lo menos quienes creemos seguimos creyendo en la democracia como la única o mejor forma de resolver los problemas comunes hay que seguir apostando y colaborando con esto eso gracias excelente muchísimas gracias Marcela por esta presentación quiero solo avisar brevemente que mi internet está un poco inestable así que si en algún momento me llevo a caer me esperan por favor en general se cae un segundo pero vuelve bueno quiero agradecer muchísimo a Marcela creo que realmente esta exposición hace un cierre como muy interesante y muy provocativo en relación a lo que ha sido este seminario y antes de hacer un comentario general por supuesto que vamos a presentar a Marcela porque había que presentarla y tuvimos una pequeña coordinación Marcela por supuesto todos sabemos quién eres pero por supuesto no importa no importa hacer las presentaciones por si alguien te gradura de quién es la tremenda Marcela Río Marcela Río es representante reciente asistente del programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile socióloga de la Universidad de York en Canadá me corrigen Marcela si me equivoco magíster en Ciencias Sociales de Flaxo y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin Madison y obviamente tiene una tremenda trayectoria en docencia y en investigación también así que está presentada Marcela por supuesto que siempre es muy importante bueno quería hacer como una pequeña reflexión para motivar la conversación ya sin duda hay algunas preguntas en el chat así que pronto voy a dar el paso también para que hagamos una conversación más colectiva pero bueno algunas cosas mientras escuchaba Marcela pensaba que era muy interesante como Marcela de alguna manera junta hoy día en su presentación como varios elementos que se han discutido en distintos momentos del seminario y es muy interesante como ella los junta y nos da como una perspectiva de proceso y también una perspectiva en relación a los desafíos del momento presente en primer lugar Marcela nos invitó a reflexionar sobre las causas que nos han llevado a este proceso constituyente lo cual inevitablemente implica pensar en torno al estallido social a la naturaleza del malestar que le dio origen a ese estallido asociado a la desigualdad como muy bien dijo Marcela pero también aparejado esta crisis de representación que además corre en paralelo a un aumento de las nuevas formas de involucramiento en lo público entonces esta es la primera reflexión en torno a la cual obviamente podemos discutir asociado por ejemplo a preguntarse hasta qué punto el proceso constituyente puede digamos canalizar el malestar no es como reflexionar sobre esta vinculación en torno a el proceso constituyente y el estallido social cierto que es digamos como la ruta que nos lleva hasta acá luego me parece muy interesante Marcela nos invitó a pensar en cómo se conforma la convención en lo que está pasando adentro y en las oportunidades también así como en los desafíos que observamos en términos de representación asumiendo la importancia que tenía esto para la ciudadanía me pareció muy interesante cuando Marcela nos contaba en base a sus estudios cualitativos lo importante que era para las personas en general para el votante sentir que en la convención constituyente había digamos personas como ellos en ese sentido me parece muy interesante cómo ya nos delinea esta oportunidad dado que efectivamente tenemos una convención que tiene como niveles de representatividad en términos de despejar como la diversidad de la sociedad chilena que es histórico pero también como en términos de lo que está pasando en términos de la convención me pareció muy interesante como Marcela nos mostraba que efectivamente ahí también están pasando cosas muy interesantes en términos de repensar las formas de la representación de cómo se relacionan los constituyentes con la ciudadanía en términos de democracia directa toda la discusión en torno a cómo se están posicionando por ejemplo las demandas históricas del feminismo también me pareció muy atractivo como para también ahí podemos hacer una conversación en torno a el impacto que está teniendo digamos la convención en términos de cómo repensamos la representatividad o la representación en la sociedad chilena y en ese sentido como el impacto más allá del propio proceso constituyente creo que es muy interesante ese desafío y también pensar en términos de hasta qué punto la convención logra finalmente representar la diversidad de intereses o sensibilidad que tiene la sociedad chilena en tercer lugar Marcela también nos invitó a reflexionar sobre los desafíos involucrados en este proceso delineó desafíos múltiples desde el contexto de pandemia que de alguna manera viene como recrudecer podríamos decir ese malestar cierto que nos llevó al proceso constituyente y los distintos desafíos evidentemente asociados a la canalización política de ese malestar también los desafíos asociados a cómo producir legitimidad la importancia digamos de que esta constituyente logre un texto que tenga legitimidad al ojo de la ciudadanía y que logre encauzar las distintas demandas que estuvieron a la base del malestar y pensando en eso una cosa que me parecía súper interesante Marcela quizás podríamos comentarlo en algún momento de la discusión fue precisamente asociado a tu cierre y lo pensaba yo lo había pensado en relación al título de tu presentación pero tú lo vuelves a decir que es el tema del optimismo tú pones un tono de optimismo en la presentación de hecho hablaste de una ventana de oportunidad y yo venía pensando que en las presentaciones de los últimos días creo que se han enfatizado mucho los nudos y los riesgos creo que muchas veces los análisis nos están mostrando que el escenario es tan desafiante que es difícil a veces como de alguna manera plantear análisis más optimista yo igual creo que tú nos mostraste elementos en tu análisis que me hacen entender de dónde viene tu optimismo yo creo que tú además de esa como emoción natural frente a la historicidad y a lo que implica este proceso yo creo que tú ves que este proceso está digamos como generando consecuencias muy importantes por ejemplo lo que decías en torno a cómo se va a representar la representación de la sociedad chilena igual me gustaría como invitarte a comenzar en torno a de dónde viene ese optimismo y lo digo fundamentalmente asociado a que cuando yo escucho los desafíos que tú presentas al final y pienso también en los desafíos que los nudos que han delineado los panelistas anteriores la sensación es que el escenario no es un poquito desafiante sino que es como extremadamente desafiante ya y acá estoy pensando fundamentalmente asociado a el tema del riesgo de la frustración de expectativas que es algo que también ha estado mucho en la discusión en este tiempo sabemos que la ciudadanía de alguna manera cuando se canaliza el malestar en este proceso constitucional sabemos que hay muchas expectativas que están involucradas en este proceso pero sabemos que el malestar es extremadamente diverso sabemos que es un malestar que está asociado fundamentalmente aunque hay muchas razones y es difícil ponerse de acuerdo en torno a qué origina el malestar pero sabemos que en el origen del malestar y los estudios del PNUD lo vienen mostrando hace tiempo además del tema de la desigualdad está el tema de la precarización de la vida está aquí voy a tomar una idea de Danilo Martuccelli que me parece súper interesante que él habla de la vida dura esta sensación de que los chilenos tienen una vida cada vez más difícil y la impresión es que ese malestar que ya se activó que pasó de ser un malestar difuso un malestar muy activo además con la pandemia parece que se recrudece la pandemia además intensifica el propio malestar entonces me pregunto hasta qué punto como el riesgo de que se frustran las expectativas también se agudizan en la medida en la medida que el malestar también se agudiza y en ese sentido la pandemia de alguna manera pone un desafío mayor en torno a esta como posibilidad de que finalmente también quizás lo que pase en la asamblea constituyente no necesariamente logre canalizar como todas esas demandas y esos malestares muy cotidianos y muy apremiantes que están hoy en día en la población y ahí está el tema de los tiempos que tú también lo delineabas y que me parece súper interesante entonces evidentemente independientemente de lo que pase los tiempos de este proceso son lentos los impactos de este proceso son lentos y las preocupaciones y las demandas de la ciudadanía son muy mediatas hay mucha urgencia también en los malestares entonces me parecía también como interesante como escucharte en torno al optimismo si ese optimismo quizás pensaba no sé también pienso que para nosotros los cientistas sociales pienso que este proceso ha sido muy maravilloso en términos también como de objeto de investigación creo que están pasando cosas políticamente muy interesantes también en términos de poder producir conocimiento estamos realmente viendo a la sociedad constituirse yo entiendo como la expectativa y la emoción en torno al proceso yo también la siento pero la sensación de desafío y por ende de riesgo creo que es muy alta también y con razón entonces bueno pensaba que sería interesante escucharte en torno a esos optimismos que nos estás invitando a pensar hoy día y que yo creo que quizás ponen un tono distinto pero esperanzador en relación a lo que yo al menos escuché en lo que he podido observar de otros también panelistas del seminario así que es una primera como provocación para la conversación y luego te voy a leer algunas preguntas que ya tenemos en el chat bueno muchas gracias Macarena y qué buena provocación quizás voy a empezar con esto del optimismo de dónde viene bueno el optimismo en parte es como por naturaleza personal en parte por desde dónde hablo o sea y quiero decirlo decía de haber estado nosotros me acuerdo cuando publicamos auditoría de la democracia en 2015 veíamos muchos problemas con la democracia y me acuerdo de haber recibido una enorme cantidad de críticas por ser tan negativo o sea me acuerdo incluso una vez haber ido a una comisión del senado a presentar porque estaban no sé habrán estado discutiendo las primarias es el binominal de las mil de las mil veces que uno va y cuando terminé de hablar un senador de la ex nueva mayoría me dice ay señorita negatividad todo malo todo malo además me lo dijo en ese tono y no se me ha olvidado nunca porque fue como en parte un poco la representación como la la respuesta de parte de las élites a ay o sea el país nunca ha estado mejor y ustedes están siempre poniendo el foco en las cosas negativas entonces creo que por una parte yo hace mucho tiempo que yo no 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 salidas salidas institucionales democráticas a una crisis institucional porque seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo con un deterioro lento del sistema político de partidos no funciona no estaba funcionando digamos no o sea hacer una reforma aquí otra reforma allá como además como esta esta noción tecnocrática como economicista de la sociedad y la política es como vamos a cambiar los incentivos a ver si los actores se comportan distintos y la sociedad no es así digamos entonces como tú podías generar un punto de inflexión era algo súper difícil entonces con todos los problemas y todas las complejidades y con todos los desafíos de los tiempos de las de las de las expectativas de los malestares creo que esta era la mejor opción dentro de las posibilidades que tenía porque a mí no se me ocurre una opción de transformación de generar de provocar un giro en la trayectoria de un proceso de desarrollo a través de una vida institucional y democrática más clara que algo como esto entonces esa es primero como la primera fuente de por qué sigo mirando este proceso conocido y lo segundo tiene que ver también con desde donde hablo desde el PNUD porque cuando nos cuando sacamos un poquito la mirada de la mirada a veces un poquito provinciana y localista estamos en un momento del planeta con una crisis doble digamos una crisis que ya arrastrábamos de la crisis climática que está siendo cada vez más grave y urgente con cada vez más dificultades para que las podamos revertir y al mismo tiempo la pandemia se agrega a eso y en la mayoría de los países del mundo la pandemia ha tenido efectos iguales o más profundos que en Chile sociales económicos incertidumbres no sabemos si esta es la última pandemia no sabemos si la vamos a lograr manejar y una de las cosas que y bueno y se ha instalado fuertemente en América Latina y en muchas otras partes la necesidad de repensar los modelos de desarrollo producto de la crisis climática producto de la pandemia repensar el rol del Estado repensar la relación entre economía y ambiente repensar el rol de cómo financiamos todo eso y hacer todo eso con un sistema político funcionando en automático es muy difícil entonces creo que de verdad lo digo así con mucha honestidad intelectual no solo como de eslogan no creo que puede haber una mejor oportunidad de hacer eso que en un proceso constituyente entonces nosotros tenemos la enorme ventaja oportunidad de que nuestro proceso constituyente coincide con este en este momento epocal no todos los países tienen esa oportunidad entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener esta discusión sobre el medio ambiente y el modelo de crecimiento y creo que además ahí pensando este proceso genera múltiples miedos genera por un lado tú mencionabas Macarena los problemas de las expectativas de las expectativas no cumplidas y los malestares de los ciudadanos y ciudadanas pero otra cosa que genera y eso es común a los procesos de reemplazo constitucional que en general nunca ocurren en contextos de normalidad cuando todo funciona bien porque si todo funciona bien tú no tienes que cambiar la constitución entonces los procesos de reemplazo constitucional se producen en contextos de crisis y generan mucha miedo temor resistencia por parte de las élites en general y de sectores cuyos intereses pueden ser afectados específicamente y eso efectivamente yo creo que es algo que es un enorme desafío y creo que en la medida que además las élites tradicionales entendían no solo como élites económicas sociales culturales y también políticas no tienen el control del proceso y por eso se pasan mañana tarde y noche desde uno que prende la radio a las 7 de la mañana hasta que pagáis la tela a las 1 de la mañana escuchando las críticas y los lados oscuros y todas las cosas que pueden salir mal porque creo que el estar afuera hace que los analistas los rectores que son analistas los comentaristas los que escriben las columnas se enfatiza la dimensión de incertidumbre y yo creo que eso es algo natural en los procesos constituyentes y que muchos han salido exitosos a pesar de eso a pesar de la incertidumbre termino este punto respecto con el tema de la incertidumbre que cada vez más creo como hace 10 años atrás o cuando se aprueba esta legenda 2030 la discusión en los temas de desarrollo a nivel mundial era como como manejar las crisis y reducir riesgos como reduce riesgos y manejas manejas las crisis o sea como los tsunamis los terremotos los incendios las inundaciones cómo cómo puedes prepararte para enfrentarlas y resolverlas y hoy día como que la discusión tenemos que seguir haciendo eso pero también la discusión es cómo aprendemos a vivir con la incertidumbre cómo cómo logramos entender que o sea como que ya no va a ser posible para la humanidad ni para la política sólo transmitir seguridad porque ya nunca más vamos a poder tener seguridad como la que teníamos antes y eso yo creo que es algo que también que también el estar en este momento constituyente nos puede permitir tener este acostumbramiento a la incertidumbre como algo que va a ser constitutivo de nuestras vidas y de la de nuestros hijos e hijas gracias Marcela por esa por esa reflexión tenemos algunas preguntas en el chat que las voy a leer a ver si puedes ir contestando tenemos tres preguntas actualmente Álvaro nos dice tú bien lo has dicho en ocasiones anteriores una democracia lo es tan fuerte como lo son sus partidos políticos el problema es que en la convención tenemos un importante grupo de independientes que quieren consagrar la igualdad entre independientes y militantes de partidos políticos al momento de postularse y se ve lejana incorporar la lista cerrada y bloqueada por los personalismos mismos de la convención con esto ¿cómo podemos avanzar a fortalecer nuestros partidos y el sistema de partidos? si quieres contestar te leo las otras y vamos ok leamos las dos y después ya es bien ya tenemos una una reflexión general luego tenemos una pregunta de Vicente Vicente dice muchas gracias Marcela por la charla según el análisis de los informes de desarrollo humano que diagnosticaron este malestar en Chile ¿cómo la convención puede canalizar aquello? ¿podrá hacerlo a corto plazo o es un camino mucho más largo? principalmente en la incorporación ciudadana en la toma de decisiones y las percepciones de desigualdad e injusticia ¿ya? entonces esta pregunta sobre la canalización del malestar la primera entonces sobre el fortalecimiento de partidos y luego tenemos una tercera pregunta de Rosana Castiglioni ella nos dice de acuerdo a los datos que mostraste la convención parece haber resuelto al menos en parte los problemas de representación descriptiva que aquejan el sistema chileno sin embargo en un contexto en el que el incremento de apoyo por la derecha radical va en aumento y en el que la mitad de los se ha avanzado en términos de representación sustantiva interesantes preguntas todas dan para largo me imagino a ver si quieres tomar una o tomar las tres sobre el tema de los partidos mira te diré que yo soy cada vez menos tengo menos confianza en las soluciones de diseño institucional para resolver problemas políticos y sociales primero porque creo que ese es un problema que tenemos desde una parte de la ciencia política que tendemos a mirar la política institucional como flotando en el espacio desconectada de la economía de la sociedad de la cultura y porque está esta idea de que vamos a cambiar los incentivos y los incentivos generan comportamiento yo creo que esa es una una mirada extremadamente limitada y que en realidad no se condice con la realidad ni siquiera en la economía porque los economistas creen que insisten en planteles pero de verdad no es así yo creo que desde las ciencias sociales necesitamos una mirada mucho más interdisciplinaria por ejemplo para entender también cómo las transformaciones institucionales interactúan con las dimensiones sociales y simbólicas entonces el tema de los partidos llevamos mucho rato haciendo reformas pro partidos yo estuve en la comisión Engel me tocó a mí coordinar el grupo de trabajo de la comisión que hacía el conjunto de propuestas en materia de bueno ya en el 2006 estuve la comisión Benninger pero después en esto donde sí nos hicieron mucho más caso digamos hicimos un conjunto de protestas que estaban todas orientadas a eso a qué que podíamos generar incentivos para fortalecer a los partidos y claro pero las reglas y las normas los sistemas electorales son solo una parte del proceso hay toda una otra dimensión que tiene que ver con prácticas que tiene que ver con idearios con utopías con relaciones sociales digamos y ahí hay un yo creo que hay un problema que no podemos seguir manteniendo un sistema político con respirador artificial y lo que tenemos y entonces muchas veces lo que hemos venido haciendo es que cuando decimos no hay democracia sin partido o hay que defender los partidos se entienden como los partidos realmente existentes que tenemos hoy día y puede ser que ya esos partidos realmente existentes ya fueron ya están en la UTI hace 15 años y con pronóstico menos que reservado o más que reservado entonces yo creo que hay que pensar y apoyar la discusión en la convención yo concuerdo contigo yo también sigo seguiría perfiriendo la lista cerrada digamos pero creo que la discusión que tengamos respecto de el régimen de gobierno si vamos a tener presidencialismo parlamentarismo junto con las atribuciones de cada de cada uno de los de los poderes con los complementos a la democracia representativa si se van a introducir mecanismos de democracia directa si van a haber mecanismos de democracia deliberativa todas esas cosas juntas pueden generar condiciones para que los movimientos que han ido surgiendo se puedan consolidar con como partidos nuevos partidos o que los viejos partidos se puedan reacomodar y en eso yo creo que la creación de un sistema de partidos es una transformación estructural y se produce cuando se producen profundos kilibajes en la sociedad yo creo que el estallido y el proceso constituyente pandemia mediante son un punto de inflexión radical que van a generar en algún momento una nueva configuración de actores es probable que vamos a tener que esperar y que el proceso en intermedio va a ser con mucha incertidumbre es cierto que no está asegurado que vamos a salir de ese proceso con partidos más fuertes también puede ser que terminemos como muchos países de la región con debilidad endémica pero creo que hay que más pensar digamos en el conjunto y también también en lo que hacen los partidos porque tú sabes que tú sigue uno sigue y sigue haciendo leyes pro partido pero si es que son los mismos de siempre y no hay estándares éticos me llevo la plata para casa ¿me entiendes? contrato a mi hermano a mi mamá y a mi papá o sea hay una dimensión del deterioro de la política que no se resuelve solo con incentivos ni con leyes o sea que tiene que ver con cómo se construyen proyectos colectivos y utopías colectivas y eso no se define digamos por reino y los otros dos temas respecto de los malestares yo creo creo que el proceso constituyente es muy importante y que la constitución es relevante pero la convención el texto constitucional ni la convención van a resolver todos los desafíos que tiene la sociedad chilena ni los malestares que tiene la ciudadanía con la política o sea yo creo que pueden ayudar pueden encauzar pueden generar en términos de forma y de contenido por eso es tan importante siempre esta cosa esta idea del texto y el pretexto el texto va a ser importante en dar un giro al modelo de desarrollo en generar condiciones distintas pero el proceso es central y en la medida que se logra incorporar a distintos sectores de la sociedad y generar simbólicamente un proceso que sea percibido como legítimo diverso y serio creo que hay una mejor chance digamos de de causar los malestares pero eso va a requerir también va a ser tarea también de la agenda del próximo gobierno si por fin vamos a tener una reforma del sistema de pensiones si por fin se va a resolver las listas de espera en los hospitales si vamos a arreglar el entuerto con los gobernadores hay una agenda de políticas públicas que es muy importante que no depende de la convención yo sí quizás una cosa respecto a lo que habías dicho antes Macarena que por lo menos nuestras nuestras datos digamos cualitativos y cuantitativos sobre las percepciones y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas sobre el proceso muestran que en general los ciudadanos tienen claro que la constitución no es para resolver mi problema de mañana no es como que el taxista que mañana voy a tener que dejar de ir a trabajar porque se aprobó la constitución o sea en general las personas tienen comprensión de que este es un proceso de largo plazo y que va a mejorar la vida de mis hijos o de mis hijas pero no necesariamente la mía yo yo no no creo tanto que las personas crean nadie que la constitución te va a aumentar el sueldo mejorar la pensión entonces sí creo que hay pero sí hay una expectativa de que esto tiene que cambiar pero tiene que cambiar las cosas entonces cómo se construye ese relato de qué cosas estamos cambiando y cómo va a ser tan importante como la materia y termino con lo que plantea Rosana que es otra de nuestras preocupaciones permanentes acá es que hacemos con o sea con votó un 43% de las personas para la elección si decimos que el padrón está inflado de repente puede ser más que ya digamos que casi pueden ser 47% en pandemia con adultos mayores dejando de votar que no son cosas menores digamos que efectivamente afectó pero pero mucho menos y vuelvo al punto que hacía o sea tenemos un desafío del sistema político en general de de la incorporación de los sectores populares en particular de los jóvenes urbanos de las grandes ciudades donde está concentrado el problema de la no conexión con lo público digamos ahí tenemos no solo los jóvenes chicos sino que los no sé hasta entre los 18 y los 45 hay dos bloques ahí de adultos más jóvenes que se socializaron después del plebiscito y que ya son padres y madres y que nunca votaron en su vida y que tienen una profunda desconfianza en la política son sectores más pobres o clases medias bajas con jóvenes de esos mismos sectores yo creo que ahí y que no son solo no es un solo y que además están en las grandes ciudades porque vemos que no es lo mismo en los pueblos pequeños en las zonas duras entonces creo que hay un desafío enorme y que puede pasar acá lo que está pasando en muchas partes del mundo donde ese sector desconectado desmotivado desconfiado de la política y la democracia representativa son efectivamente los candidatos y candidatas primero para proveyar soluciones autoritarias de corte populista entonces creo que ahí ahí es un problema no resuelto y nada lo va a resolver en el corto plazo porque requiere de transformaciones estructurales en el sistema educativo en la formación ciudadana en la forma que está organizada los partidos en la forma en que funciona el sistema de justicia las policías en cómo se relaciona el Estado con las personas o sea creo que mover esa aguja la vamos a ir corriendo muy lentamente y solo si tenemos claro cómo se mueve digamos pero no veo que haya una solución mucho más de corto plazo muchas gracias Marcela por estas reflexiones muchas gracias también a los que hicieron preguntas a las que hicieron preguntas también creo que nos vamos con una sensación muy clara de los desafíos los riesgos pero también de las oportunidades que este proceso abre así que me parece un cierre muy bonito también para este seminario así que muchas muchas gracias Marcela y a todos y todas los que asistieron hoy día esta jornada oye no gracias a ustedes por la invitación Vicente Macarena Macarena se quedó pegada si se quedó pegada pero a nombre a nombre del equipo que organizó esta jornada de los observatorios núcleos y laboratorios de de la facultad a nombre de Ixo también de Carolina Segovia que es la directora te queremos agradecer muchísimo y le queríamos agradecer al público la asistencia a esta jornada así que esperemos que el otro año podamos podamos repetir esta instancia o podamos repetir esta instancia con mayor frecuencia así que ojalá presencial porque la fatiga de Zoom es como otro tema para estudios interdisciplinarios no absolutamente y la instancia presencial ofrece otro espacio otra instancia para seguir conversando estos temas así que eso Marcela te queríamos agradecer muchísimo y ojalá están todas invitadas para que accedan al sitio ixo.udp.cl para ver el trabajo los observatorios laboratorios núcleos que conforman e hicieron esta jornada así que muchísimas gracias gracias suerte en todos que estén bien buen fin muchas gracias también muchas gracias Marcela hasta luego gracias 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 por ver el video